Y ahora podemos ver En el 1, en el 2, en el 3 Y ahora podemos ver En el 1, en el 2, en el 3 Y ahora podemos ver En el 1, en el 2, en el 3 Ahora ya no vamos para acá Hay que explicarlo, ¿sabes? 4 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!